Vean cómo me salvaron los vidrios polarizados. Venía pasando por este puente. Y aquí, justamente subiendo, había dos motociclistas que iban más despacio de lo normal. Yo los crucé sin ir muy rápido. Bueno, hasta ahí la historia parece pasar desapercibida. Yo sí los noté raros, el uno al otro haciéndose señas y como los pendejos. Como si estuvieran mirando cosas en los alrededores y tal. Pero hubo un punto de quiebre donde pegué internamente el grito en el cielo.